Música Ven conmigo a naciente, a cargarme la talla Ven conmigo a naciente, a cargarme la talla Hay a pena derecha que hay que hacer la mañana Hay a pena derecha que hay que hacer la mañana Música ¿Dónde quieres que me busquen y esta tequileta? Mírame si te rompo el sagarejo Ay, ay, mírame si te rompo el sagarejo Música Ándate pronto, no hablas con el cura Ándate pronto, no hablas con el Y verás que prontito se acaban las plazas malguna Y veré cómo cuidar la casa y cómo te quiero Y veré cómo cuidar la casa y cómo te quiero Espabínate y andate pronto, mirá que me muero Ay, ay, mira que me muero Ay, ay, mira que me muero Ven conmigo a naciente, a cargarme la talla Y verás que no me has sido para donde Que porque te caiga, si esto te quiega Mira a ver si te rompo el sagarejo Mira a ver si te rompo el sagarejo A ver si te rompo el sagarejo Que te rompo el sagarejo A ver si te rompo el sagarejo